Con mucho cariño, esta canción la dedico para todos mis amigos que entonan su arpa, que hacen cantar día en día lo que nace del corazón, pero el alimento del alma A buena hora manejo mi moto, a buena hora canto con mi arpa Profesoritas me paran llamando, y vermelitas me paran llamando Todos los días me paran llamando, todas las noches me paran llamando A buena hora manejo mi moto, a buena hora canto con mi arpa Profesoritas me paran llamando, y vermelitas me paran llamando Todos los días me paran llamando, todas las noches me paran llamando Con mucho cariño, les saludo a todas las profesoras en todo el Perú Quienes hicieron la fama por Picafonsito o Acaidonino y para Oshka Producciones A buena hora manejo mi moto, a buena hora manejo mi carro Una colegialita me ha esperado, a la salida de su casita me ha esperado A la salida de su colección, a la salida de su colección Me ha esperado, a la salida de su casita me ha esperado A la salida de su colegio me ha esperado Y colegialista ven por aquí, profesorista ven por aquí Así se baila, así se goza el buenito de mi Perú Colegialista ven por aquí, profesorista ven por aquí Así se baila, así se goza el buenito de mi Perú Con mucho cariño a todos los amigos choferes que conducen su moto a la madrugada Así igual a todos mis amigos choferes que conducen su carro Así se baila, talero, con mucho cariño Como bailan las profesoras, una vuelta, otra vuelta y campanilla y venida Con esto saludamos a todos los choferes en todo el Perú